Los dueños, que son unos estirados, vamos, cada vez que decía algo del piso, torcían el morro. Porque ponías pegas por poner. Eso no es verdad. Bé, has dicho que te gustaría que la nevera abría para la derecha en vez de para la izquierda. Bueno, mujer, es a lo que estoy acostumbrada. Y al fin y al cabo, lo que una hace más en un piso, ¿qué es? Abrir la nevera. Pero ese piso es perfecto para ti. Da la plaza donde vivías antes. Y tiene vida en el baño, como a ti te gusta. Que no, que te digo yo, que no, que no insistas. Bici, que a mí ese piso no me da ni frío ni calor. Bueno, pues vamos a ver el piso en la calle Eloy Gonzalo. No, no, yo ya no puedo ver más pisos hoy, no tengo tiempo. ¿A dónde vas a ir? A la mercería, a comprar hilo. Es que le estoy bordando unos baberos al bebé. ¿No sabes qué cosa tan bonita le estoy haciendo a mi hijao? ¿Cómo que a tu hijado? No, no te lo han dicho Silvia y Justo. Voy a ser la madrina del niño. ¿Te lo han pedido ellos? Vamos a ver. A ver, necesitan a una persona seria y responsable que se encargue de criar a ese niño en caso de que ellos no puedan. ¿Seguro que te lo han pedido? A ver, que eso da igual. Bici. Además, ni siquiera sé si le van a bautizar o no. ¿No ves que ellos son comunistas? Pero bueno, da igual. Ya me encargaré yo de bautizarlo por mi cuenta. Ya me parecía a mí que te había estado proclamado, madrina. Bueno, me voy que me cierran la mercería. Vení. ¡Ay, qué! Ven un momento, por favor. Dime. Mírame a los ojos, es sincera. No le vas a dar el visto bueno a ningún piso, ¿verdad? Vamos a ver, visitación. Me conoces. ¿Y sabes que yo no soy una mujer fácil? Ya, pero yo les he dado mi palabra de que te saco de esa casa como me llamo a visitación serillosa. ¿Qué, qué, qué? Y te voy a hacer... ¿Qué, qué? ¿Que les has dado tu palabra de qué? No. Ven, por favor. Espera, ven. Ven, ven. Ven, por favor.